Gracias por ver el video Somos las bandidas del baile, bandidas que roban tu corazón Bandidas a todo lo que va, tenemos ganas para gozar Somos las bandidas del baile, bandidas que roban tu corazón Bandidas a todo lo que va, tenemos ganas para gozar Bandidas de tu corazón, sin pena nos gusta la atención Atrevidas pero con razón, pecador robando tu calor Muévelo, bandidas, muévelo, gózalo, bandidas, con sabor Muévelo, bandidas, muévelo, gózalo, bandidas, con sabor Y somos las bandidas que roban tu corazón A ritmo de bandidas que bailes, bailando esta cumbia tu vas a disfrutar No puedes resistir este ritmo, levántese todos, vamos a gozar Bandidas de tu corazón, sin pena nos gusta la atención Atrevidas pero con razón, pecador robando tu calor Muévelo, bandidas, muévelo, gózalo, bandidas, con sabor Muévelo, bandidas, muévelo, gózalo, bandidas, con sabor Gracias por ver el video